Jason, Ace, M, R ¡Hey! ¡Hola! Llegaste temprano ¡Ja! Ven, pasa, pasa ¿Lista para la noche de películas? Compre palomitas, tus dulces y bebida favoritos Supongo que no nos faltará nada esta noche Ponte cómoda y elige la película ¡Listo! Ahora Ya podemos empezar ¿Cuál escogiste? ¡Oh! Excelente opción ¿Qué pasa? ¿Tienes sueño? Apenas comiste algo de las palomitas Pero veo que te acabaste la bebida Creí que el efecto de las pastillas Nos dejaría por lo menos disfrutar Hasta el final de la película Bueno Las cosas nunca salen como las planeas Buenas noches Mi pequeña ¡Buenos días! ¡Buenos días, princesa! Veo que has dormido bien ¿Te gusta nuestra nueva habitación? Bueno Será nuestra habitación Cuando me digas Que me quieres a mí Y nadie más que a mí Yo terminé la vi... Parece que estás confundida Y no entiendes ¿Qué pasa? Mira Permíteme te explico Verás Sé que somos amigos Desde hace apenas unos meses Pero he sentido una conexión especial Desde la primera vez Que nos conocimos Pero... He visto Que te llevas mejor Con otros chicos Y eso me puso celoso Así que planeé Llevarte lo más lejos posible De todo y de todos Para que pudieras darte cuenta Poco a poco De que también sientes Una conexión especial conmigo Supe que empezarías A vivir sola Así que no dudé En aprovechar esa situación Lamento tenerte atada Pero debo evitar Que te vayas A los brazos de otro Por supuesto No te preocupes Por tus padres Ni por tus amigos Para ellos Estás en tu nueva casa Sana y salva Destruye el teléfono Que tenías Tardarán varios días En notar tu ausencia De eso No te preocupes Tranquila Tranquila No te haré daño Solo quiero que veas Que soy un buen chico Y que te daré Todo lo que quieras Pero por ahora No puedo darte libertad Pues no sientes lo mismo Que yo Además Estás asustada Y no estamos en mi casa Estamos lejos De ese lugar Este es nuestro hogar Alejado de todo Lo que te haga pensar En otras personas Pero te aseguro Que te acostumbrarás Lo harás Tarde o temprano Más tarde que temprano Pero ahora Te dejaré Para que tu mente Se aclare ¿Te parece bien? Estaré aquí al lado Por cualquier cosa Tarde o temprano Tarde o tu Tarde o tu Ben Spruce En la cámara Amos También